Líbano no es solo conocido por su rica historia y su deliciosa gastronomía, sino también por la astucia y habilidad financiera de su gente. A través de los siglos, los libaneses han desarrollado prácticas únicas para cuidar, manejar y multiplicar su dinero, forjadas en la confluencia de tradiciones antiguas y desafíos modernos. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de cómo los libaneses han convertido la adversidad en sabiduría financiera. Acompáñanos en este viaje a través de las 5 prácticas financieras más emblemáticas del Líbano. Es esencial aclarar que no debemos caer en estereotipos simplistas sobre la gente del Líbano. Generalizar sobre todo un grupo basándonos solo en estereotipos puede llevar a malentendidos y prejuicios. Por eso, el día de hoy, más que hablar de toda la gente del Líbano y de los libaneses, lo que voy a hacer el día de hoy es compartirles cuál ha sido mi experiencia y cuál ha sido mi crianza, puesto que he deciendo de libaneses por parte de mi padre. Davian es un apellido libanés castillanizado. Mi familia, por parte de mi papá, proviene de El Chuf, en Líbano. Así es que, sin más, arranquemos con el punto número 1. Frugalidad y prudencia. El Líbano ha enfrentado varios periodos de inestabilidad y crisis a lo largo de su historia, lo que ha llevado a la población a adaptarse a situaciones cambiantes. En tiempos de incertidumbre económica, la frugalidad se convierte en una herramienta esencial para la supervivencia. Y precisamente esta situación es la que a mi abuelo, como a muchos otros libaneses, la frugalidad fue uno de los puntos cruciales de crianza hacia mi papá y de mi papá hacia mí. Pero como bien se dice, el ejemplo es una orden silenciosa. No es que mi papá me haya enseñado la frugalidad de manera teórica. Nosotros aprendimos la frugalidad de mi padre viendo cómo vivía él. Me voy a abrir de capa con todos ustedes, esperando que siempre el respeto sea el que reina aquí en los comentarios y que esto no sea la puerta para criticar a un ser humano y su manera de vivir. Si no, simplemente se los voy a compartir por si alguno de ustedes les sirva, lo pueda aprovechar en su vida independientemente de si es libanés, chino, japonés, mexicano, colombiano o de donde sea. Las prácticas que les voy a compartir son de utilidad para quien así lo desee. Así es que les voy a compartir cómo vivía mi papá y qué es lo que nosotros, siendo sus hijos, veíamos en él. Mi papá, con respecto al dinero, actuaba de una manera muy sencilla. Gastaba en aquello que sí le gustaba y además gastaba bien. Y gastaba poco o nada en lo que no le gustaba o no le enriquecía su vida. Les voy a poner un ejemplo. Mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo era adolescente. Pero vivieron como pareja muchos años después. Es decir, digamos que seguían una vida de noviazgo, aunque cada quien vivía en su propia casa. Y eso pues aligeró la situación. Se veían cotidianamente y prácticamente todos los fines de semana mi papá estaba en casa de mi mamá. Amén de año nuevo, navidades, cumpleaños, etcétera. El resto de la semana cada quien vivía por su lado. Y aunque mi papá tenía su propia casa, su casa no tenía muebles porque a él no le interesaba amueblar. Eso de los muebles electrodomésticos, etcétera, no es algo que a él le pareciera atractivo. Es más, él en su casa lo único que tenía era un respirador, porque mi papá era ingeniero civil. Su colchoneta y un sofá es todo lo que tenía en su casa. Dos o tres libros nada más, porque una vez que los terminaba, los obsequiaba. A él lo que le gustaba es que lo atendieran. Y por eso, aunque tenía su casa con estas tres cositas, él prefería vivir en un hotel. Así que saliendo de su trabajo, se iba a un hotel. Allí lo atendían bien. Tampoco le interesó, por ejemplo, vestirse a la moda. Jamás. Él vivía de una manera muy peculiar. Tanto así que solamente tenía dos pares de zapatos. Los dos pares de zapatos negros, bostonianos y el mismo modelo de zapatos es el que usó toda su vida. Tenía solamente dos trajes. Uno gris y uno azul y tres camisas. Una blanca, una amarillita clara, una de color azul también muy clarito. Obviamente su cinturón, un par de corbatas, una gris y un azul marino. Y una chamarra azul marino para cuando hacía frío. Esas eran todas sus prendas de vestir. Y una vez que se desgastaba una, la reemplazaba por otra. Y eso hizo toda su vida. Pero en aquellas cosas que sí le gustaba, gastaba y gastaba bien. Como por ejemplo, los restaurantes, los viajes y los automóviles. Le gustaba comer bien, así que conocía prácticamente los mejores restaurantes. Sus automóviles casi siempre eran automóviles premium. Esta es una aplicación práctica que decidí trasladar también a mi vida. Que es gastar y gastar bien en lo que te gusta y no gastar o gastar muy poco en lo que no te gusta. La salud para él era el aspecto más importante al cual se le invertía y le invertía muy bien. Siempre estuvo muy pendiente de su salud. Se alimentaba impresionantemente bien. Lo que ingresaba a su cuerpo y a su mente a través de los ojos, a través de la boca y a través de los oídos. Siempre estuvo muy cuidado. Y ahora vamos con el punto número dos que es la educación financiera familiar. En una sociedad donde la familia es una piedra angular, las enseñanzas y las tradiciones se transmiten de generación en generación. En cuanto a la educación financiera que yo tuve, les voy a comentar cómo era esta. Mi papá no era de regalarte nada. Todo te lo tenías que ganar. Así que desde muy niño yo no recibí regalos de su parte. Él procuraba que todo me lo ganara, incluso desde niño. Así que si yo quería comprarme un juguete, tenía que ganármelo. Y la manera de ganármelo era boleando zapatos. Él me compró mi cajita, mi cepillo, mi trapo, todo lo que yo necesitaba para bolear me lo compró. Me enseñó a hacerlo y eso es lo que yo hacía. Así que si yo quería comprarme un juguete, tenía que bolear zapatos. Es decir, la gratificación inmediata no era lo que yo prefería. Yo prefería ahorrar para después tener eso que quería. Eso lo disfrutaba inmensamente. Que en mi juventud, por ejemplo, sí llegué a resentir esto. Nunca obtuve regalos de él y sí se lo reproché alguna vez. Pero hoy, ya después de que él ha fallecido, que ya tengo mis añotes, ahora sí ya lo comprendo. Y agradezco que me haya educado de esa forma. Y si tuviera hijos, continuaría con esta herencia de educación financiera libanesa. Y si no, libanesa, por lo menos educación financiera que provino de mi padre y de mi abuelo. Esta no es ninguna recomendación. Como dije antes, aquellos que quieran tomar esto y que lo consideren útil para su vida, adelante. Quienes estén en desacuerdo con ello, pues simplemente no lo apliquen. Estas lecciones tempranas preparan a las generaciones más jóvenes para enfrentar desafíos financieros en el futuro y promueven una cultura de ahorro y responsabilidad. Avanzamos al punto número 3, diversificación de ingresos. Mi papá tuvo distintas etapas financieramente hablando, pero en todas sus etapas siempre tenía un emprendimiento adicional. Siempre estuvo buscando fuentes de ingreso adicionales. Él junto con mi mamá emprendieron una librería que tenían en un local que se encontraba dentro de la misma propiedad. Allí donde nosotros vivíamos, construyó él un local y ahí tuvo una librería. Pero también tuvo farmacia, tuvo pollería. Él casi siempre era el inversor número uno de todos los negocios de sus hijos, incluyéndome. Incluso ya en sus últimos años compró una franquicia de una nevería muy famosa. Así que él siempre estaba buscando fuentes alternativas de ingresos. Diversificar las fuentes de ingresos ofrece una red de seguridad. Si una fuente de ingresos se ve comprometida, otras pueden sostener el bienestar financiero de la familia o del individuo. Siguiente punto, evitar a toda costa las deudas. En el caso de mi papá, por ejemplo, siempre utilizaba el crédito, pero de una manera muy inteligente. Él jamás tuvo más de dos tarjetas de crédito y nunca tuvo una tarjeta de crédito departamental. Una de ellas bastante importante, que es prácticamente con la que realizaba algunas compras grandes, algunas compras importantes. Jamás cosas innecesarias. Todo lo tenía registrado, almacenado, encarpetado, bien archivado. Todos sus automóviles, independientemente del monto que tuvieran, siempre los compró de contado. En una sola exhibición, puesto que como su negocio era diseñar puentes, estructuras y carreteras para el gobierno, el gobierno suele tardarse mucho tiempo en pagar. A veces un año, a veces hasta dos años. Así que tenía que administrarse sumamente bien durante todo este tiempo, puesto que se tardaba mucho tiempo en pagar el gobierno. Y el último punto es la inversión en bienes raíces. Tradicionalmente, poseer tierra ha sido un signo de estabilidad y riqueza en muchas culturas, incluida la libanesa. En lugar de gastar grandes sumas de dinero en bienes de lujo efímeros, muchos libaneses optan por invertir en propiedades. Y esto también le gustó a mi papá desde siempre. En algunos momentos tenía un departamento, una casa, terrenos, luego los vendió para invertir en su negocio. Y luego, cuando el negocio le dio ya suficiente dinero, volvió a invertir en propiedades y en negocios. Ya en Ciudad Avanzada, más que invertir en casas, él prefirió invertir en tierra, en terrenos, pero de altísima plusvalía. Preferentemente en clubes de golf y en climas cálidos, que es lo que a él le gustaba. Ahora, cuando hablamos de invertir en terrenos o invertir en casas, siempre vamos a tener ventajas y desventajas de cada uno. Se los voy a compartir a continuación. Las ventajas de invertir en terrenos son las siguientes. Punto número uno. Los terrenos generalmente requieren menos mantenimiento que una casa. Punto número dos. La flexibilidad. Ya sea para uso personal, uso comercial o para venta más adelante. Punto número tres. Menos complejidad. Invertir en un terreno significa que no tienes que preocuparte por cuestiones estructurales, sistemas de plomería, electricidad, etc. Y el último punto es el potencial de apreciación. Cuando hablamos de tierra, esta prácticamente nunca se va a devaluar. Si compramos en áreas de rápido crecimiento, el valor del terreno puede aumentar significativamente con el tiempo. Y casi siempre la apreciación de un buen terreno, un terreno bien ubicado, es muy superior a la apreciación que tiene una casa. Pero también hay algunas desventajas y podemos verlo así. Y una de ellas son los ingresos inmediatos. Salvo que tú alquiles ese terreno para algún fin comercial o incluso para agricultura, un terreno no te proporciona ingresos inmediatos. No genera flujo de efectivo. Y ahora vamos a ver ventajas y desventajas de la inversión en casas. Una vez que tú adquieres una propiedad para alquiler, puedes obtener un flujo de ingresos regular. Punto número 2, la apreciación, pero en este caso es combinada. Porque en este caso la apreciación es tanto del terreno como de la estructura construida en ese terreno. Punto número 3, el apalancamiento financiero. Es mucho más fácil obtener financiamiento para propiedades construidas que para terrenos. Y por supuesto, el flujo de ingresos te puede ayudar a pagar la hipoteca. Y ese es otro grandísimo beneficio. Pero siempre puede haber desventajas, como por ejemplo el mantenimiento. Las casas requieren un mantenimiento regular, sí o sí. Aquellos que te digan que están construyendo una casa con materiales que no requieren mantenimiento, es falso. Esto es una mentira, es una utopía. Absolutamente todos, así sea concreto, piedra o lo que sea, siempre van a necesitar mantenimiento. Aunque en algunos casos es menor, pero siempre requieren mantenimiento, sí o sí. Punto número 2, los costos iniciales siempre son más altos de una casa que de un terreno. Y por último, hay menos flexibilidad. Hacer cambios significativos en una propiedad existente es muchísimo más complicado y costoso que construir desde cero un terreno vacío. En conclusión, las lecciones del dinero comienzan en casa. La importancia del ahorro, el trabajo duro y la responsabilidad se transmiten de generación en generación. Y así es como hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya resultado útil. Si es así, díganmelo en los comentarios y también comenten todo lo que quieran, incluso desde su crianza. Cómo los educaron sus padres con respecto a las finanzas. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas. Salam Alaikum. 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 Gracias.